Ya estamos aquí. Pepe Navarro, que hoy sí vino, miércoles, miércoles de emprendedores. Sí, venimos, sí venimos. Con dos invitadas, diseñadoras. Bueno, ahorita vamos a platicar un poco más. Pepe, presenta a nosotros a tus invitadas, por favor. Buenas tardes. Angélica Ruiz, Alejandra Gámez, muchas gracias por venir. Pues la idea es que nos platiquen qué es Mi, Tu Calzado. Mi, Tu Calzado. Así, Mi, Tu. Mi, Tu Calzado. Separados, dos pronombres, ¿verdad? Sí, dos pronombres. Perfectamente. Exactamente. Pues bueno, la idea fue esto. Somos apasionadas del diseño completamente. Angélica soy diseñadora de calzado, soy diseñadora gráfica. Ya después me especialicé por gusto en el marketing, pero fue esto. Por gusto al calzado, siempre decimos que nuestro, perdón, por gusto al diseño, nuestro pretexto fue el calzado, ¿no? Fue lo que más nos apasionó. Y estando en la ciudad del calzado, dijimos, ¿por qué no investigar y empezar a trabajar, no? Cuando empezamos a diseñar y a trabajarlo, aquí en León, nos dimos cuenta que es, es todo un arte. Y es bastante trabajo y es bastante esfuerzo y pues así fue como se fue dando. Al principio empezamos haciendo más diseño como para pasarela, colaboraciones con diseñadores, tuvimos oportunidades de estar en Mercedes-Benz Fashion Week como plataformas grandes. Y hubo un punto en el que dijimos, ¿por qué no hacer nuestra propia marca y ya hacerlo? Bueno, ya teníamos la marca como tal, como Mi, Tu, pero ¿por qué no distribuirlo y trabajarlo, no? Y fue así que empezamos a comerciar. Hay veces que, digo, una trayectoria como la del León, donde se produce calzado hace muchísimos años y hay mucha gente haciéndolo, pareciera que es difícil inventar algo nuevo, ¿no? O repetir el hilo negro famoso. A ver, ¿cómo es para jóvenes como ustedes que quieren innovar, pero también hacer negocio y no repetir lo que ya está aprendido y lo que ya se sabe, ¿no? Sino ir más allá. ¿Cómo les fue? Pues para empezar, Ali y yo no venimos como de, como dice, venimos de una tradición zapatera de la ciudad, pero pues nuestras familias se encargan, trabajan en cosas completamente muy diferentes. Entonces ahí fue como la primera dificultad, como encontrar el lugar que nos abriera las puertas o el lugar para nosotros empezar a fabricar. Entonces al principio sí nos enorgullece que empezamos a hacer el zapato, nos metimos a clases y pues al principio eran cinco pares los que producíamos. Claro. Entonces ahí fue como el primer reto. Luego el segundo reto fue como tú dices, ya venir de una ciudad que todo mundo te dice, llegas a una parte, ¿y de dónde eres? De León. Ah, el zapato. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a preguntar que si de por sí teníamos como cierta cantidad de efectivo para producir, ¿cómo íbamos a comercializar o lograr que nuestro producto llegara a otras personas? Y pues empezamos a investigar y se nos dio la oportunidad de trabajar en una tienda en línea y fue ahí como poco a poco, se nos fue dando como de cinco pares para hacer diez pares y así poco a poco hasta que ya nos fuimos clavando más como en el mercado electrónico. Y creemos siempre, perdón, que lo importante aquí es la esencia del producto bastante, porque en realidad pues no estás inventando el hilo negro, estás haciendo calzado, pero aquí lo... ¿Tenemos fotos de sus zapatos para verlos? Sí, está en la página. Sí, se las pasamos ahí. Creemos que lo importante es la esencia, que la gente se identifique con tu trabajo y que estés mostrando como ideas. Nosotros, por ejemplo, en cada modelo tiene el nombre de una chica, entonces creamos un personaje en base a cada zapato. Entonces la gente se va identificando un poco con el producto, como que lo va viendo, va diciendo hoy me siento muy Gino, hoy me siento muy Valentina, ellas mismas suben sus fotos, nuestras clientas. Entonces, y la gran facilidad que tenemos ya con la belleza que es el internet de llegar a cualquier parte y la forma en la que la gente lo hace suyo también y cuenta una historia en base a un producto, creo que eso le da un valor agregado bastante interesante y las herramientas que puedes utilizar ahorita en la actualidad es creo que la mejor forma de utilizar la creatividad. O sea, crean empatía con el cliente, o sea, de una otra forma decirle, oye, me siento identificado con este par de zapatos, a lo mejor en mi estado de ánimo, en el color, en la forma de ser, ¿no? Hasta en eso mismo. Me comentaban ustedes que tenían como 6, 7 años ya en esto de Me Too Calzado. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse, ¿no? Como dice Arnold, o sea, en un mercado que es de una u otra forma competitivo, porque aquí salen todos los zapatos, yo creo, pero ¿cómo la han hecho? ¿Cómo la han hecho para mantenerse en este mercado tan activo? Pues también creo que una parte como fundamental ha sido que, pues nos hemos aventado a decir, sí, desde la tienda en línea cuando nos ofrecieron, al principio era como de, si será cierto, así que llega hasta la puerta de su casa. Aparte nos decían que vender zapato por internet era muy complicado. Si de por sí cada pie es bien diferente, irte a probar un par, sale con que, ah, este, a mí no me quedó de este lado, no me quedó de esta forma. Entonces, pues nos animamos, nos aventamos, también como la cuestión como del dinero, hacer campañas en publicidad. Cuando dices, ah, o produzco ciertos pares, o me pongo a hacer campañas de publicidad. Y creo que de las cosas que también nos ayudó mucho es, como tú dices, simpatizar con nuestras clientas, que ya son las que luego nos hacen campañas, que se creó como una campaña que se llama Tú y Mi Tú, que ellas mismas nos contestan a veces cuando dice una chica, es que tengo mucho miedo como de vender por, de comprar por internet. Y ella le contesta, no, es muy seguro. De hecho, yo te recomiendo que compres la talla 5 si eres la talla 4. O sea, el trismo ya tiene una interactividad, que dicen, ya sabes que si confía en internet, puedes comprar sin problema. Pero tienes que preocuparte por el servicio, tienes que tener capacidad de poder una devolución, atender rápidamente una duda, etcétera. Trabajamos bastante en eso. Ya tenemos de los 7 años que tenemos más o menos como marca, debemos de tener unos 4 años ya vendiendo en línea y ha sido un trabajo muy constante. El cliente siempre se merece que uno le conteste, porque si él tiene, se da su tiempo de preguntarte algo. Somos muy cuidadosas con eso, cada vez más, creo. Nos preocupamos mucho por contestarles a tiempo, por estar al pendiente de sus dudas. Y los cambios y evoluciones, en un principio lo que hicimos fue, pues, regalarles algunos cambios, sobre todo los envíos, que de pronto es complicado. Pero cada vez trabajamos mejor la logística, tanto con la empresa, que estamos trabajando nosotros actualmente, y nosotros, es estar muy al tanto del cliente, de sus cambios, las devoluciones. Nosotros no somos de, bueno, más bien, somos de la idea de que si el cliente quiere un cambio, o definitivamente ya no quiere el producto, pues, se regresa el dinero, inclusive pueden cambiar de modelo, de color, opciones. Tienen esa flexibilidad, ¿no? Con el cliente, que de repente, sabes que ya no me gustó, me lo cambias o me lo cambias de modelo. Porque se vale, ¿no? También, a veces uno ve un producto y cuando ya te lo pones, pues, se ve distinto, ¿no? Esto no sé que el departamento de logística tenga que ser mayor que el de producción. De pronto, ¿sabes qué? Que sí, ha sido un trabajo de crecimiento bastante interesante, sobre todo los dos últimos años, porque cada vez que crecemos en publicidad o en forma de cambio y logística, pues, crece a lo mejor también la clientela, entonces eso nos está forzando a crecer producción. Entonces, una cosa va de la otra y creo que eso es lo que debemos de ver siempre nosotros los jóvenes, como que estamos iniciando proyectos. Siempre que veas para adelante, tienes que pensar en irte armando un poco a poco de más equipo, ¿no? Y si tú no sabes hacerlo, buscar a las personas que pueden apoyarte. Somos muy fans de hacer alianzas y sí creemos que el futuro de todas las empresas está completamente en hacer alianzas y hacer colaboraciones. Y el cambio de la tienda virtual, y todo el otro no tienen tienda física, me imagino. Tenemos un showroom aquí pequeño, pero en realidad la fuerza sí está completamente en línea. Sí, porque de repente la gente, como decimos, no, hasta que no lo ves es como lo compras, y de repente todo el mundo tenemos esa idea de que tenemos que verlo. Exactamente. ¿Ustedes cómo decidieron esa parte, que me comentan que también fue difícil de no tener una tienda física y tener en su parte darle mayor fortaleza a la tienda en línea? Pues al principio sí fue algo que no tanto que nos forzaron un poco, pero sí fue más bien ver la oportunidad en ello, ¿no? O sea, el saber que mejor preferimos invertir el dinero en hacer producción o de crear todo el concepto de marca, decidimos hacerlo en línea porque era la forma más fácil de llegar a cualquier parte del mundo. Hemos tenido la oportunidad de llegar a Puerto Rico, España, Chile, Colombia, entonces es la belleza del internet, ¿no? Pero, pero eso es lo interesante de cómo trabajar en línea para poder hacer llegar el producto, ¿no? Y que la gente confíe en tu producto. Exacto. Entonces, ha sido un trabajo muy constante, pero tenemos mucha fe en ello y sabemos que muchas marcas a nivel mundial lo han logrado, y por qué no hacerlo nosotros, Sí, localmente. Exactamente. Yo tengo varias preguntas, nos ofrecen varias preguntas. La primera es, ¿qué tan complicado es que tu diseño, veo algunos zapatos acá muy padres, muy a resgasto, lo entienda tu taller? O sea, que la gente que está acostumbrada a hacer calzado de una determinada manera quiera cambiar radicalmente y que no te digan, a ver, a ver eso. O sea, ¿cómo hacen ese click? Yo este, que estoy, es otro socio también que se encarga en producción y yo estoy en diseño y desarrollo, pero creo que sí fue como más, este, de las cosas que más nos chocamos contra la pared en cuanto a proveeduría, en cuanto a cuestiones como tú dices, llegar y platicarles la idea que tú tienes, pero así como nos han pasado anécdotas increíbles, como de que Alejandra y yo literalmente nos sentamos y de, no me voy a mover aquí hasta que me lo hagas, pero eso no se va a vender. Bueno, tú hazmelo y yo me encargo de todo eso. Y ahorita hemos tenido la fortuna, en verdad, que somos un equipo y la gente que trabaja con nosotros, la tomamos en cuenta, como de, yo como de diseño, a lo mejor puedo saber de tendencias o de lo que la gente supuestamente puede esperar de un producto, como ellos ya tienen como la experiencia. Entonces, afortunadamente hemos ya encontrado ese equipo y podemos platicar, este, como las ideas o los proyectos que traemos, pero sí, sí es una retroalimentación mutua. Y ha sido muy interesante porque ha salido, por ejemplo, de ellos del equipo, sobre todo de la parte de muestras, que nos dicen, ya queríamos un reto de verdad, ¿no? Porque estaban acostumbrados a hacer a lo mejor el mismo estilo y de pronto ya dicen como, cuando llegamos con un tacón distinto o con un corte diferente, ya dicen como, esto ya es un reto, ya es como despertarse para ellos y de pronto ellos también proponen. Cuando saben que le va bien a un producto así en venta, están muy orgullosos también. Sí, nos ha tocado que tienen sus recortes de revistas pegados arriba de su máquina y es como, ese yo lo hice. Ese yo lo hice. Sí, lo que más como él cree, como lo que sale es muy importante. O sea, la pasión tú también la tienes que transmitir a lo mejor no solamente en venta, sino la gente que te rodea, que es la que hace posible que ese producto llegue a las personas. Un segundo tema, ¿les ayudó a alguien? Es fácil empezar una empresa de este tipo. Se habla mucho de innovación, de emprendimiento, de emprendedurismo, pero las instituciones sí responden. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿Estuvieron cobijadas? Pues, o fue echarse al agua y empezar a apacar. Echarse al agua, fue como aventarte y aprender a nadar, la verdad. Pero, pero sí podemos decirles que ahorita en el camino nos hemos dado cuenta que si uno busca ayuda, realmente sí hay. definitivamente es nada más buscar porque sí se trata de acercarse, ¿no? uno ver opciones. Recibimos de pronto, pues, pues, apoyos, ¿no? pero creo que ha valido la pena y nos hemos hecho como de un equipo bastante bueno por lo mismo. Entonces, sí, pero sí hay opciones, ¿no? Así que, yo tengo una pregunta, ahorita que hablan que tienen otro socio, ¿cómo le hacen para organizarse entre ustedes? ¿Ponerse de acuerdo? Yo creo que es complicado, ¿no? de repente tres o ya cuatro personas que se involucran en una idea, este, tomar la idea de todos y que realmente, pues, un producto aparte que se venda, ¿no? ¿Cuál es su punto clave que ustedes consideran? Decir, ¿sabes qué? Esto es lo que nos ha hecho que, pues, digamos, ¿no? Y nos mantengamos hasta el momento. Pues, lo más importante es que los tres tenemos la misma visión, eso es súper importante. Los mismos objetivos, creo que los tres queremos de la marca lo mismo y estamos tan apasionados con esto que a veces decimos, es como tener un hijo y somos tres padres, definitivamente. Entonces... Eso ayuda a veces, porque cuando son dos batallas y cuando es uno solo batalla muchísimo. Ya de pronto, yo, por ejemplo, cuando entró él, sí fue como en el ring, así como hasta aquí. O sea, porque ella de pronto tiene una idea, ella es súper creativa y yo de pronto, pues, por ser un poco más comercial, de pronto tengo como, es que tenemos que hacerlo más así. Entonces, ya él de pronto le llegaba y esto, tranquilas y así, Entonces, es súper bueno y la verdad, la comunicación es súper importante. Todo el tiempo nos estamos avisando como de qué es lo que estás haciendo, sucediendo. Comunicación. Comunicación es súper importante en cualquier relación y sobre todo en trabajo. De repente me imagino que también hay momentos de tensión. Claro. Sí, pero si creemos, por ejemplo, Me Too significa como el trabajo, la complicidad. Creemos mucho, mucho en el trabajo en equipo, como te comentaba, para nosotros, no solamente nosotros somos las diseñadoras, sino para nosotros está la gente que nos ayuda en proveeduría, la gente que nos apoya. Entonces, desgraciadamente a veces proyectos demasiado buenos se echan a perder como por no encontrar. Y a veces, claro que tú dices como del lado creativo, yo digo, oye, no es que yo me quiero salir con la mía. Después dices, no, o sea, si tenemos un objetivo, yo también tengo que irme por ese camino. o a Alejandra ceder. Entonces, pues sí creemos que también es la pasión, los objetivos, la misión y visión que tenemos como del proyecto. Pero sí, el aprender a trabajar en equipo, yo creo que es una de las cosas principales que como emprendedores tienes que aprender y a ceder y a negociar y darle. El reto de vender en todo el mundo, luego el problema es cómo hacerlo llegar el costo. Si los zapatos valen, no sé, mil pesos, si le envío dos mil, entonces ya mucha gente se lo piensa. ¿Cómo están resolviendo eso? Pues mira, con la operadora logística lo que estamos haciendo es prácticamente ver cuál es la empresa de envíos que nos sale un poco más económico e irlo trabajando. Como por ejemplo, para Europa sale más barato por este medio, por otra parte. Ahorita todavía seguimos trabajando en eso porque buscamos la forma de que cada vez sea más económico. Inclusive hay clientas que me dicen, quiero tres pares, pero métemelo en una caja apretadísimo y así, O sea, también hasta esa comunicación, claro que existe. Ahorita estamos trabajando en ello para poder llegar más allá todavía a no nada más mandar un par y que le salga súper caro. Ahí es donde ya nos estamos acercando con ProMéxico ya con estas ayudas para ver la forma de exportar de una forma más formal, por así decirse. Entonces, ya estamos ya, ya estamos buscando eso, ¿no? Porque ya, ya se expandió la idea, ya ni modo que le digas al cliente, no, no puedo llegar. Es el siguiente reto. Tienes que resolverlo definitivamente. Muy bien. Muchas felicidades. Está muy padre. Muchas gracias. ¿Quién quiere en León comprarles tiene que hacerlo en línea o puede ir al showroom? Exacto. Sí, puede ir a visitarnos al showroom. Estamos en el centro. Estamos en Emiliano Zapata, esquina con Francisco y Madero. Ahí está casi pegando con zona peatonal. Estamos en un segundo piso. Y en línea estamos en mitucalzado.com. Ahí está la tienda. Ahí pueden visitarnos, pueden conocer los modelos. Y por qué no seguirnos en redes sociales y compartirnos. Están en Facebook, Twitter. Digan sus redes. Sí, la página de internet te linkea a todas las redes sociales, incluyendo la tienda en línea. Ahí está. Muy bien. Solo zapato de mujer. Mujer. Por el momento. Eran los que les preguntaban. Por el momento. Solo zapato. Y de niña, ¿no? Parece de niña y nos encantaría, pero por ahorita sí de pura mujer. Sí, Más bien se ve chiquito. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También. También a Pepe. Es muy interesante. Pepe, te sacaste un 10. Ya, ya, ya me lo merecía. Alejandra Gámez y Angélica Ruiz, y su socio, que hay que decir su nombre también. Ricardo Gámez. Ricardo Gámez, que son mitu, esta fábrica de calzado en línea. Y innovadora en el diseño y en su forma de trabajar con los clientes. Es decir, en Buenafuato. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Nos está doy la semana que entra. Muy bien. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video